Música Catalogaba mucha gente, pero esta pelocito Cuando me miraron cuando era nueve, ya no he pegado más De perder la mesa lo hago varias veces, fue creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los siempre Y si acaso hubo un parón, sé que ahorita ya nos podemos Música 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 Yo bebé en la plaza, ando por la piangueja Mucha mano sin futuro Así me catalogaba mucha gente, pero en esta pelocito Cuando me miraron falta de las nueve, ya no he pegado más De perder la mesa lo hago varias veces, porque siendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y se trajo como un parón, sé que brindaré en los pies Y se trajo como un parón, sé que brindaré en los pies Así me catalogaba mucha gente, pero en esta pelocito Cuando me miraron falta de las nueve, ya no he pegado más De perder la mesa lo hago varias veces, porque siendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y se trajo como un parón, sé que brindaré en los pies Y se trajo como un parón, sé que brindaré en los pies Así me catalogaba mucha gente, pero en esta pelocito Cuando me miraron falta de las nueve, ya no he pegado más De perder la mesa lo hago varias veces, porque siendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y se trajo como un parón, sé que brindaré en los pies Y se trajo como un parón, sé que brindaré en los pies Y se trajo como un parón, sé que brindaré en los pies